¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos todos una vez más aquí a su canal Amigos, el día de ahora Pues no madrugamos porque la verdad me quedé dormido Entonces venimos bien a la carrera Nos vinimos bien de tarde Creo que traemos alguna hora y media retrasada La verdad me quedé dormido ahora Me acompaña el compadre que ya ando tirando la caña allá Y ahora podemos andar pescando aquí en las escolleras de Caimanero Amigos, para acá, para Chametla, Sinaloa O más bien el Rosario, Sinaloa También, ¿no? Andamos acá en estos rumbos pescando un poco de orilla Pero igual que el equipito les trae 5000, una varita North Coast De Daigua, de 8.6 Como señuelo Vamos a utilizar estos camaracitos artificiales Con un pequeño gramí para asegurar la especie Un pequeño cabezal Tengo una línea del amigo Daza Lures De 20 libras, ahí me la regaló Me la obsequió Esta línea me ha dado muy buenos resultados Muy delgada, aguanta muy bien Así que vamos a estar pescando el día de ahora aquí Pescando de orilla, amigos, con camarón artificial Vamos a ver qué agarramos Qué nos topamos, como ven ya está el sol alto Como les digo, la verdad me quedé dormido Ahorita les voy a explicar lo que vamos a hacer Y espero muy tener buena pesca el día de ahora acá por estos lados, amigos Bueno, amigos, pues vamos a comenzar tirando aquí Como les dije, camaroncito artificial De 3 pulgadas De la tienda pesca fácil Vamos a ver qué agarramos La verdad está Muy agresivo el oleaje el día de ahora Está la ola Pues el mar está hinchadito, amigos Ahí hay un poco de oleaje Esto lo vamos a estar tirando a fondo ahorita Vamos a ver qué nos encontramos O qué patrón encontramos el día de ahora Pero el chiste aquí es estar tirando a fondo, amigos Estar tirando a fondo Ahí lo vamos a traer como Dándole pequeños brinquitos ahí en el fondo Que vuelva a tocar el fondo Ya cayó el fondo Otros 2, 3 caloncitos arriba, ven 1, 2, 3 Y el chiste es que vuelva a caer otra vez el camarón al fondo Y el chiste es de ahí este Que venga como tipo Pues abarcando todo lo que viene siendo el fondo Rebotando en el fondo Vamos a ver qué Qué encontramos el día de ahora, amigos Esperemos encontrar robalos, curvinas Pargos Vamos a ver qué se deja Vamos a agarrar Vamos, amigos Esperemos la primera captura, eh Vamos a ver qué hay que hacer La primera del día Ahorita madrugando Vamos a ver qué hay Vamos a ver qué hay Pargos, roya Miran nomás qué buen pargos Miran nomás Las ganas llegando, amigos Quedó un muy, muy buen pargos Cayó la primera captura del día Con el camaróncito artificial Vean nomás Un pargo de manglar Que tenés mucho cuidado con él ahí Lo puedo mostrar, amigos Vean nomás, amigos Llegando, llegando Yo creo que es como mi Mi segundo, tercer tiro Vean nomás qué chula de pargos salió aquí, amigos Un parquito ya de orden Vean nomás cómo viene ahí el camaróncito artificial Ahí me lo dañó un poco Bien asegurado ahí con el anzuelo principal del cabezal Un parquito ya ha pasado del medio kilo Unos 600, 700 gramos Excelente parguito, amigos Este ya conviene llevárnoslo Como les digo, hay un poco de oleaje Pero pues ahí no la podemos tratar de rifar, ¿no? Pero como mientras ya sea la primera captura Esperamos seguir y que siga la buena racha, amigos Así que vamos a seguirle, amigos Esperemos y tener buena pesca el día de ahora Bueno, amigos Aquí como les dije Ahorita me dañó el camarón Ya lo acomodamos un poco ahí Bien está dañadito Pero sí lo vamos a utilizar, ¿no? Vamos a hacer otro tiro después de Este buen pargo, amigos Como ven Estamos tirando por lo No tan lejos aquí Por lo regular La pesca todo el tiempo Mira, otro, amigo Me jaló algo Otra cosa, Roger Vean nomás, amigos Apenas Les estoy hablando ahí Terminando de hablar Y vean nomás, amigos Vamos a ver qué es este Literal todavía Yo creo que ni le ponía el seguro al carrete Cuando Este brincó, eh Otro pargo, amigos Otro pargo, amigos Vamos a ver si lo logramos aquí Literal nomás cayó al agua Mira, vean nomás Hasta Nomás tocó el agua el camarón Y salió otro pargón, amigos Este está más grande Ahorita lo voy a tratar de subir con la mano Porque si lo subimos con la caña La podemos quebrar Vean nomás Este es un criesto, amigo Este es un criesto Oh, pargo colmillón, vean Siguiente tiro Literal Nomás tocó el agua el camarón Y salió otro pargón, amigos Qué chulada Se lo puedo mostrar Vean nomás, amigos Literal Como les digo Es como mi cuarto tiro Un tiro antes Agarré un pargo muy bueno El primero del día Hice otro tiro más Y salió este pargo más grande todavía, amigos Este es un pargo raicero Un pargo prieto O dientón Vean nomás Ahí con el camarón todo bañado Sigue dando buenas pescas Ya saben Todo este tipo de camarones Equipo Los pueden encontrar En la tienda Pesca Fácil Allá abajo en la descripción Les voy a dejar enlace En la página de ellos Pero vean nomás Qué efectivos son los camarones, amigos Qué chula de pargo Como les digo Un tiro antes Sagué un pargo muy bueno Otro tiro más Salió otro más Este pargo ya está como de kilos Tiene que poquito más, amigos Pero esto Ojalá esté la mancha ahí, amigos Ojalá Llegamos tarde el día de ahora Estamos en un punto Que no nos habían reportado pesca Pero ya dos, tres tiros Salieron ya dos pargos, amigos Así que A seguirle Vamos por otro más Bueno, amigos Vamos a hacer otro tirito aquí Cambié de camarón Porque ya como vieron Como me lo dañó ahí El primer pargo Ya el segundo Lo terminó más de dañar Pero vamos a hacer dos tiros más, amigos Vamos a ver qué Qué onda Ojalá esté la manchita de pargos ahí Porque se nos ponga algo buena La persona pesca Algo bueno este video, amigos Como ve, pues Estoy dejándolo hundir Ahorita el pargo es el segundo Y no me dejó ni hundirlo Ahí ya tocó el fondo Y lo traemos solamente a brinco, ¿no? Solamente a brinco Ahí que venga Tipo Tallando el fondo Pegando pequeños brincos Como les dije hace rato Vamos a ver qué más agarramos Ahora, amigos Ojalá ahí Siga saliendo esto ¿Están puestos allá o qué? No, güey, tiro Mira, amigos Vean nomás Vean nomás Literal Este que Que parece toro, ¿o qué? O pargo también Literal, amigos Nomás En cuanto cayó, Roger Es un pargo, güey Mira, vean Lo más tan lejos, güey Y en cuanto cayó, viste Como que el ruido, güey Están siendo por el ruido No por Vean nomás, amigo Este como que lo traigo robadón Yo creo A ver Mira, vean nomás Ahí lo traigo Rebotando por la piedra Pero vean nomás Va a estar la manchita De pargo, amigos Ya saben aquí Mira, se soltó ahí, amigos Voy a Voy a tener que bajarme Por él, amigos Voy a bajarme por él Vamos a ver Con cuidado Nada más Porque Puede pasar algo, güey Todo el tiempo Y bien atento, amigos Lo que puede pasar aquí Igual todo el tiempo Hay que traer buenos guaraches Para andar O sandalias Para andar por las piedras Porque puede ser peligroso Vean nomás Como tengo Ya veo aquí el pargo, amigos Vean nomás Otro pargo más El día de ahora Y no cualquier pargo, amigos Ahora viene lo bueno Subirlo Y aquí ya lo tenemos arriba Vean nomás, amigos Otro pargo más El tercero del día Qué chulada, amigos Vean nomás Aquí ya tenemos Los tres pargos Del día de ahora Pargos como de 700, 800 Y este es como hasta del kilo Vean nomás, amigos Qué buena pesca El día de ahora Literal, vamos llegando Y ya están saliendo Los animales, amigos Vamos a seguir tirando ¿Qué? Vamos Yo, amigo El rollo de allá Me quito de aquí Por acá Por acá Porque lo suba mejor Yo Ahí traigo uno Lógralo, rollo Lógralo Uy, a mí me jalaron Hace hacemos el doblete Y le ven lo más Y le ven lo más El rollo de ahí, amigos Pargo aún, güey Tengo con la barra, güey De acuerdo De acuerdo Que no más Pueda la barra Por ahí Por ahí El mareas Detentado, güey Allí con parro Se le reventó La misma piedra, amigo No, no, no Pero cayó la línea Con la piedra Ni modo Es el riego Que corremos aquí A quererlo subir Hay bastante rocas Muchas piedras Pero ni modo Es parte de Y es parte De la adrenalina De Viro Otra mordida Y andanos Fargo bien puesta, amigo Vamos, amigo Vamos, amigo Tú prendimos otro Tú prendimos otro Tú prendimos otro Vamos a ver qué es este Vamos a ver qué También pargo, amigo Vamos a tratar De que no nos pase Lo que nos le pasó Ahorita el rollo Y vamos a esperar Un poquito la ola aquí Para que la misma ola No los aviente, ¿no? Vean nomás, amigo Otro parquito más Un poquito más chicolón Pero Nada despreciable, amigo Vean nomás Otro parquito más Y este allí Viene bien asegurado Con el Con el gran pin Este sí viene Bien mordido Bien prendido Vamos a tratar De quitarlo aquí Con las pinzas Yo creo Porque viene bien Bien enganchado Vean nomás, amigo Este sí viene Bien mordido Aquí con el El gran pin Bien aseguradito Otro parco muy bueno El día de ahora, amigos Sin duda alguna Están los parcos Puestos ahí Vamos a seguir tirándole Como les dije Ahorita hay un poco De oleaje Ven nomás Esa ola, amigo Está grandísima Esa ola Tienen mucho cuidado Todo el tiempo Bien atento A lo que Pasa alrededor De nosotros también Porque Primero la salud, amigo Estamos pescando Muy alto ahorita De la orilla Muy alejado Por lo mismo Para evitar que Una ola Nos pueda tumbar O bañar Vamos, amigo Vamos, amigo Hemos aprendido otra cosa Vamos a ver ¿Qué es este? Es un chiro, güey Pero esta altura también Nos sacó un buen susto Este También te ríes Sí, pero es chiro Llegó la mancha de chiro, amigo Estos Le conocemos como chiro Otro lugar Le dicen Por sermentado Ladyfish Este hay que tener Mucho cuidado Con esto Mucho cuidado Porque estos son Muy brincalones Cualquier resbalón Nos pueden saltar Algún anzuelo Ahí Este viene dañado Se dañó poquito Pero Nada Nada grave Así que va para el agua Esto no lo queremos Ya, pero queremos Puros cargos y robalos Turbinas Pero Otra captura más Ahí con el comaroncito A seguirle, amigo Vamos, amigo Vamos, amigo Aquí tenemos otra cosa, eh Aquí tenemos otra cosa Está muy bueno Este Está muy bueno Este Está muy bueno Este animalito, amigo Vamos a tratar De bajarnos por acá Vamos a hacer Que libre un poquito La piedra, amigo Está muy bueno Este animalito Vamos a ver que Va a ser pargo También, yo creo Para que libre Ah, qué buen pargo, amigo Qué buen pargo Ya lo vi Qué buen pargo Ya lo vi, amigo Qué chulada, amigo Vamos a esperar aquí La ola Porque no ayuda A subirlo Se me atoró una piedra Ojalá y no se suelte, amigo Está atorado ahí No me quiero bajar Porque como les digo Está peligroso Que ahí no corre Tanto peligro Pero vamos a ver Si la ola Nos hace el favor De aventárnoslo Ahí está, bien La ola Nos hizo el favor De aventárnoslo, amigo Ya me lo aventó Más para acá, para arriba Y lo vamos a subir Por acá Y lo vamos a subir Por acá, amigo Vamos a ver Es lo difícil De andar en las piernas Pero también Es una adrenalina, ¿no? Es una adrenalina Y vale la pena Cuando hay buena pesta, amigo Tener mucho cuidado Nomás como les digo Pero vean nomás Qué pargón Vean nomás Ya el que es Como el cuarto, quinto De nosotros Vean qué chulada De pargo, amigo Vean nomás Como trae ahí Bien asegurado Viene bien asegurado Con el gran fin Un pargo como De kilos pasado ya Esto se los voy a mostrar bien Qué chulada de pargón Vean nomás Vean nomás, amigos Qué chulada de pargón Ahí nos hizo batallar Un poco en orilla Pero el chiste de aquí Muchas de las veces Es no desesperarte No todo el tiempo Tener calma, amigos Aunque tengas una captura Porque muchas de las veces Cuando uno anda desesperado No piensa lo que puede pasar Pero vean nomás Se logró el parquito Este, amigos Porque este pargo Ya está arriba del kilo Como les dijo Ahorita vean nomás Como trae ahí Bien asegurado Viene bien prendido Bien comido Parquito colorado Parquito de maglar Muy, muy buen pargo Este parco ya se arandea Qué chulada, amigos Ya está dentro de este tipo De señalos Pues lo pueden encontrar En la tienda pesca fácil Ahorita espero Mi compa Roger Logre uno Y como vieron Hace rato se le reventó Uno que también Estaba muy bueno Pero ya Con este ya Ya andamos asegurando Una buena fritanga Unos buenos arandeados Y hasta un caldo de pescado Amigo Qué chulada Vamos a quitarle aquí el anzuelo Con cuidadito No me cabe ni en la mano Amigo Qué buen parquito Muy buen pargo Viene bien asegurado Con el grampín Muy importante también El grampín Para asegurar un poco Las especias Nada más que también Uno corre mucho peligro Cuando en lugares Donde hay piedras También lo atoras Un poco más Pero No más Aquí lo tenemos ya libre Vean qué chula de pargo Qué chingona pesca El día de ahora Sin duda ya es como Mi quinto pargo Ahí están los pargos Sin duda alguna Amigos Ahí anda la mancha De pargos Pero vamos a seguir Teniendo buena pesca Vamos a seguirle Vean nomás amigos Como aquí me dañó Todo el camarón Pues estos pargos Sabemos que son Bastante agresivos Tienen bastante dientes Vean nomás Estos camarones Pues ya Se pueden volver a utilizar Pero hay que arreglarlos Ahí Con un encendedor Se arreglan un poco Aquí lo que vamos a hacer Podemos escoger otro Amigos Vamos a buscar otro camarón Utilizar esto Está funcionando bien Este colorcito Colorcito un poco más Tipo Hueso Vamos a montar Este camarón amigos Vamos a seguir tirándole Para montarlo Aquí en el cabezal Pues es algo fácil El camarón ya tiene Un tipo guía Aquí por el puro medio Entonces Hay que insertar Solamente el anzuelo Por el puro medio Y solo hay que ir Recorriéndose adentro También este camarón Ya está un poco dañado Son camarones Que traigo Ya dañados Para utilizarlos En esta técnica Pero Está dañado Pero sin problema Nos puede seguir dando pescado ¿No? Vean nomás Ahí va a quedar amigos Vamos a seguir tirando Vamos a buscar más pargos El día de ahora Que ahí está Bien puesto Está igual a putazo Toda la barra aquí en orilla Vean amigo Literal aquí en una mera orilla Lo volvió a prender este Vamos a ver que es este Vamos a ver que es este amigo Una mojarra rollo Ah no Una paleta Una paletita amigo Nomás que viene robada Vean Estas también son muy buenas Para freír Estas como les he dicho En otros videos Pues no son robalos Si son familia del robalo Mas no es un robalo ¿No? Entonces Estas por lo regular Son chicas Tienen algunas diferencias Allí Que las hacen Pues las hace diferenciar Del robalo Pero una paletita También con el camarón También quiso camarón Así que otra captura más Ya se va completando el zarandeado Y los fritos Sin duda alguna Bonita paletita Que pensé que era una mojarra Porque posee mucho platear Pero buena captura amigo A seguirle Otra vez el roger allá amigo Otra vez Roger por favor Otra vez el roger Otra vez el roger Amigo Aquí quédate Aquí quédate Nos va bien Súbelo con la bola Mira el roger ahí Mira el roger ahí amigo Qué buen pargo Es un pargo Es un pargo Es un pargo Pero qué buen pargo amigo Ahí está arriba de las piedras Porque está acá Un poquito más Una bola La avienta lo más que pueda Bájate 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 Agarra la línea Agarra la línea Porque va a quebrar la caña Qué buen pargo Qué buen pargo Ya le tocaba uno Compar Roy Le habían ido dos El tercero ya Qué chula de pargo Roger A ver amigos Que gusten El canal de Compar Roy Ahí tiene su canal También tiene muy buenas pescas De playas Muy buenas pescas de orillas Y ahí agarra un pargo De Compar Roy Vamos a sacar acá Otro señuelo Y otro pargo Ahí tiene Tiene el roger Bueno amigos Pues así con esta pesca Vamos a terminar este video La verdad Una pesca muy muy buena Dan lo mal Qué chula de pesca Que me quedo Estamos acomodando Para retirarnos Tenemos algo Algo todavía retirado Nuestra casa Así que Espero les haya gustado El video amigos Ya saben Todo este tipo de equipos Tanto cañas El camarón artificial Línea Carrete Todo lo pueden encontrar En la tienda Pesca Fácil Allá abajo en la descripción Les voy a dejar el enlace De la página de ellos Y pues ya saben No olviden suscribirse amigos Y nos vemos en el próximo video Saludos No olviden suscribirse a los